Hola a todos, aquí Ran Casla. Y estoy acá de vuelta, para hacer un breve comunicado. En el día de ayer, 19 de marzo del 2020, Alcatraz Loquendo, más conocido últimamente, como el usuario que se hizo pasar por Jetairliner 1987, publicaría en la pestaña de comunidad de su canal, una imagen en negro, acompañado por un pequeño párrafo, el cual, contiene un mensaje bastante peculiar. Veamos que es lo que dice dicha imagen. He decidido oírme de Youtube para siempre. No voy a subir la crítica que dije que iba a realizar, ya que no puedo seguir mintiendo más. Megadestroyer, Ran Casla, Project BRS7, Nikkei Airliner 2004 y Chupa la Z, son esos usuarios que me descubrieron desde un principio. No soy Jet, es más, ni siquiera soy de Argentina. Soy de Colombia. Igual, ustedes son los gilipollas que se la creyeron. Todo esto empezó como un juego, pero ha llegado muy lejos, jamás pensé que sería para tanto. Por eso me voy, para no estar molestando a nadie. Pero no voy a borrar el canal, porque esos videos me costaron mucho realizarlos, por más mierdas que sean. Los videos de Megadestroyer, Nikkei y el de Ran Casla, me hicieron reflexionar sobre mi actitud, pero más que nada el último video de Nikkei, en el que dice que diga la verdad de los hechos, y solo eso. Por eso es que hoy, estoy diciendo la verdad. Me descubrieron, y no voy a mentir más. Los videos de CJ Jr., que el loquendero Nikkei dice en dicho video, si, son míos, yo los hice. Y como no llamé la atención con dichos videos, decidí fingir ser Jet, a modo de un troleo, que al final me funcionó a la perfección. Me voy para siempre, adiós. Luego de haber leído dicho párrafo, al principio no lo podía creer. Bueno, por lo menos debo de darle un poco de crédito al usuario por haberse retirado en paz, admitiendo sus errores, y confesando toda la verdad, como tuvo que haber sido desde un principio. Pero, ¿qué más se puede decir al respecto? Nada. Va, de hecho, puedo concluir que no hay mucho que se pueda decir con respecto al mismo, después de todo lo que ya se ha mencionado en videos, comentarios y aportes de colegas y amigos como los anteriormente mencionados por Alcatraz, los cuales, a su vez, sirvieron como los pilares fundamentales para desenmascarar a este último. Pero en el día de hoy, no tengo intenciones de atacar a Alcatraz, ni mucho menos insultarlo, como si hicieron algunos usuarios en varios de sus videos. Puedo decir, que por el contenido de dicho mensaje, Alcatraz reconoció que de nada le sirve seguir prolongando una mentira, que él mismo ha creado. Pero, detrás de dicha acción, hay una intención que justifica dichos movimientos dados por Alcatraz en su canal. Y es que dichas acciones, involucran de manera indirecta, al Jetta Irliner original. De más está decir que el Jetta original está más que muerto, y nunca volverá a YouTube. Eso ya quedó más que claro en varios de nuestros videos. Pero, precisamente es la inactividad del Jetta original, y el factor nostálgico de muchos usuarios, los cuales le dieron el puntapié inicial, y a su vez, impulsaron a Alcatraz para que se hiciera pasar por el mismo, y para que el mismo cambiase abruptamente el estilo del contenido de sus videos loquendo. Nicky Irliner en uno de sus videos, dijo una verdad irrefutable que tranquilamente sirve como ejemplo para explicar este caso. Bueno no me voy a poner a decir que la gran mayoría de la gente es estúpida, es que la nostalgia les juega una mala pasada. Si lo piensas bien, tantos años queriendo que Jetta Irliner 1987 suba un video, y sabiendo que tiene un canal el cual si es real, y se cree en esto porque ellos es lo que quieren creer, no quieren ver la realidad. No le encuentro fallas a ese argumento. Es decir, solo piensen lo que Nicky ha dicho, y formúlense la siguiente pregunta en la cabeza. ¿Quién de la audiencia aquí presente, ha estado esperando hasta el día de la fecha, a que el Jetta original vuelva a subir un video en su canal? Yo si, digo, por lo menos eso lo hacía hasta hace unos años atrás. Y apuesto a que ustedes también han estado en esta misma posición, esperando con ansias el regreso de Jetta YouTube. Alcatraz loquendo al ver que no ha conseguido atención con el contenido que realizaba en un principio, como bien dijo en su publicación, optó por hacerse pasar por Jetta para ganar reconocimiento y suscriptores de manera fácil. Lo que él ha conseguido gracias a esa maniobra, es que muchos usuarios le crean ciegamente que él mismo es Jetta, por más de que en sus parodias del GTA San Andreas, hayan errores que lo mandan al frente, y lo delatan de ser lo que es, y lo que ha sido hasta ahora. Un clon cojonudo. Pero realmente la culpa no la tienen dichos usuarios que se han suscrito a su canal, ya que como Nicky había dicho en su video, la nostalgia les ha jugado una mala pasada, y les hace creer lo que a ellos les conviene creer, para no aceptar una triste realidad. Me gustaría terminar este video, aclarando que en ningún momento estuve de acuerdo con los movimientos dados por el propio Alcatraz. Pero lo que si me gustaría decir a continuación, son unas cuantas palabras dedicadas a Alcatraz, que les sirva como reflexión y que a su vez, espero que les sirva en un futuro, si tiene pensado volver a Youtube con una nueva cuenta. Querido Alcatraz, quizás te hayas divertido con tu pequeño jueguito, pero no subestimes al público, ya que hay muchos usuarios que no son tan fáciles de manipular. Si tenés pensado volver a Youtube con un nuevo canal, podés hacerlo. Eso nadie te lo impide. Pero trata en lo posible de ser vos mismo, subiendo un contenido propio y original, que entretenga y le agrade a tu audiencia. No busques ser alguien que no sos, ya que es un movimiento que ya de por si te ha convertido en una persona oportunista y ventajera, y que le gusta aprovecharse de la ingenuidad y la nostalgia de los usuarios, que en tu caso, aún esperaban el regreso del Jetailiner original. Espero que esta experiencia vivida te haya servido de algo. Vos ya sabrás lo que tenés que hacer. Eso es todo lo que tengo para decir, y espero que con esto dicho le demos un cierre a todo este conflicto de una buena vez. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un saludo especial y muy grande, a Chupa la Zeta, Megadestroyer, Nicky Airliner 2004, Project BRS7, que fueron los usuarios que pusieron su granito de arena para abordar y llevar a cabo este caso tan peculiar a su modo, y Gerometal 2000, que fue el que me ha dado la idea para la realización de este video. Soy Ran Casla, un saludo muy grande a todos, y nos vemos en mi próximo video. Adiós, y hasta la próxima. ¡Gracias!